Es una belleza, volvemos al tema, la hembra es una ayuda idónea, pero quiero llegar a meterme más y decirles que como dijo el varón, el hombre corre riesgo por el demasiado machismo que tiene. Y si no abandonamos eso, esa parte que nos causa mucho daño, mucho problema por el machismo, se pierde el hogar, se pierde la buena ama de casa, su buena compañera, su buena ayuda idónea, sus buenos hijos, se pierden por ese machismo. Y por último deja de ser machismo y pasa a ser mucho más machismo que a la ayuda idónea, ya no la trata como ayuda idónea, sino que macha idónea, porque le dejó todo el peso a él, toda la responsabilidad a ella. ¿Y nosotros dónde quedamos? ¿Dónde quedamos? Desvalorados. Y nos dicen sinvergüenza, nos dicen cara de no sé qué. Entonces por eso vale la pena enfrentar una tarea, una misión como esta, la que tenemos aquí alrededor. Yo no me he salido del tema. Así es. Estamos viendo esto todavía. Aquí está esta niña. Esta niña yo no sé en mañana cómo va a ser el resultado de ella. Si ella lo va a ver bien o lo va a ver mal. Pero yo estoy buscando la manera de buscar el bien para ella. Porque si yo me voy, estos niños van a andar por allá por la calle, sin nadie que les corrija, sin nadie que les diga, mire hija, vaya a lavar un traste, vaya a agarrar la escobita, barra, vaya a bañarse, vaya a cámbiese, vaya a peinarse, vaya a aprender a hacer comidita. Ahora, el hecho de que no esté mamá, no quiere decir que por esa razón, ella no va a aprender a hacer eso. Lo va a aprender con mayor razón y con mayor esfuerzo lo va a lograr hacer. Va a empezar a entender y va a decir, bueno, no está mi mamá, voy a tener que ver de qué manera me esfuerzo mucho más yo. Exactamente. Ayudarle a mi papá, va a decir, aquel niño más tiernito, aquel me quedó de cuatro años, ahora ya está de nueve años. Entonces, ¿dónde estuviera esta criaturita? Si el hecho de que se fue mamá, hubiera dicho yo, pues lo dejo. Lo dejo abandonado ahí. Si es posible, pudiera haber venido algunas personas de por ahí a mis alrededores y hubieran dicho, pues yo me agarro el más chiquitito. O yo me agarro el enanito. A darme. Entonces, yo me llevo a una niña. Allá yo no sé cómo los estuvieran tratando. Yo no sé qué es el sentimiento que ellos tuvieran para mí, o qué cantidad de amor tuvieran para mí, al regresar yo a la vuelta de unos seis, ocho, diez años yo por ahí. O qué tal si ya no vuelvo. ¿Qué canción tendrían ellos en su mente? ¿Qué sentimientos o qué clase de amor podrían tener para mí? ¿Me explico o no me explico? ¿Me entienden por la razón en que les hablo? O tal vez no alcanzarán a entenderme por la forma en que les expreso. No sé, pero sí, yo sé que son inteligentes ustedes, logran detectar lo que yo les estoy diciendo. Y esta lección va a servir para muchos de todos. Podemos decirle televidentes o cómo le podemos llamar. Sí, todos los que ven ahí el video, las series de... Oye, te lo van a identificar con un profesor que no te lo está contando. Créalo que a mí me llena de satisfacción. Ha habido oportunidad en que yo me he sentado a platicar con una jovencita y aconsejala, ¿sí? A que se valore, a darle un consejo a que ella se siente, piense, para actuar. Ha habido oportunidad en que yo he platicado con una madre soltera. Y le he dicho, ha sido una tragedia, pero tratemos de superar esto, valorando a nuestra familia. Nuestra familia hace un papel muy importante que darle a conocer hacia su futuro, en la vida. Porque nuestra familia es lo más importante que podemos tener a nuestro lado. Muchas veces esto no lo tomamos, no lo damos a conocer. Pero esto es importante darle a conocer a nuestra familia para que ellos se sientan apoyados, para que se sientan valorados. Y usted así como está luchando con ellos, usted más allá se va a sentir orgulloso cuando estos muchachos estén grandes, tal vez ya casados, ya y van a reconocer toditos los esfuerzos que usted hizo. Y de repente tendría que cruzarse por la mente de ellos, a pesar de que tal vez habrían ocupaciones en sus mentes, pero va a haber momentos en que se va a tener que recordar esto. Que ellos van a llevar presente toda la vida para que usted es el único que estuvo desde chiquitos con ellos, les dio amor, les dio amor de madre todavía, y los valoró y no los dejó pues. Así que muchos suscriptores como los van a ver ahí se van a identificar con esto, porque hay muchos suscriptores que también hacen el mismo papel que ustedes. Les ha tocado igual, ¿verdad? Igual, tal vez, con más comunidades porque tal vez, pero con el gran amor que le dan a los hijos, y no abandonarlos, yo digo que es un gran logro y ya va a ver que Dios lo va a recontocar a usted. Porque no le dio la espalda a ninguno de ellos. Así porque Dios no se queda con nada que no es de él. Dice que él, él, ya sabe el propósito de cada quien. Él conoce nuestras intenciones. Él los conoce desde antes que estuviéramos en el vientre de nuestra madre. Ya ustedes ya más o menos ya conocen esa historia bíblica. Entonces, él que nos ha fundado, nos ha creado, él los conoce ya. Entonces, yo lo que le quiero decir es que yo una vez hice un viaje para querer ir a Estados Unidos. Y no lo logré. Llegué hasta, 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 Maryland. O sea, para, a Persilvania. Desde Persilvania, ahí nos agarraron a todos y pitititos y nos echaron para acá. Y ya estaban ahí. Nomás pagamos, este, sí, ya estaban ahí. Pero esto le hablo de hace, hace once, doce años. Entonces, todavía no estaba esta niña. De esta niña para, los dos niños no estaban. Ellos dos, sí. Ellos dos, sí. Entonces, pero lo que le quiero decir es que yo, yo, este, quizás actué mal porque no era el propósito de Dios. Entonces, ¿qué le quiero decir? Que yo, cuando me fui, me fui con un dolor en mi, en mi corazón. Que no los quería dejar. Y sabía, como, como, como quien dice, no me conviene. Pero lo que le quiero contar es que yo me regresé y dije yo, bueno, aquí estoy Dios, que sea su voluntad de aquí en adelante. Entonces, la forma en que yo me iba a dedicar era cuidarlos a ellos acá. Porque de otra manera no, 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 no lo podía lograr desde que ellos estuvieran junto a mí. Porque me he dado cuenta que cuántos hogares hay que un hijo lo tiene una tía. Abuelo. Un hijo, un abuelo. Primo, nada. Pero otro hijo lo tienen por otro lado. Sí. Cuesta reunir la familia. Pero más sin embargo yo, los quiero tener unidos. Los tengo unidos. Y lo que le quiero contar es que yo quedé desde la edad de ocho años sin mi mamá también. ¿De acuerdo? Desde la edad de cuando yo tenía ocho años me quedé sin mi mamá. Me tocó caliviar con mi hermanito de año y medio. Yo lo montaba a Metapalgo, podemos decir a Kukuchi, a Lombo. Entonces, todo eso me tocó que apenas, apenas, con mi pequeño conocimiento ya empecé a lavar trastas. Ya empecé a hacer comiditas. Nos juntamos, buscamos el apoyo. No sé si me estoy agarrando tanto tiempo. No, está bien, está bien. Yo me quedé con solo mi papá. Mi papá, él se quedó solo. Mi mamá murió como de veinticinco años. Desde esa edad para acá, lo que le quiero contar es de que mi papá nunca nos puso una madrata. No nos puso una madrata. Nos tocó que sufrir. Yo no sé si esto nos trató así la vida para un bien o para un mal, pero lo cierto es que aquí estamos. O sea que usted le enseñó la vida a lo que está viviendo ahorita. Desde ya mucho tiempo atrás. Nosotros buscamos el apoyo de mi abuelito. Mi abuelito tenía dos hijas. Mi abuelita ya había muerto. Ya no la conocí. Y además de eso, pues, buscamos el apoyo. Ya no conocíamos a abuelita. Y solo recibí primero, segundo grado. Y mi mamá me matriculó a 17 años. Cruzaba un área tan lejos, caminando yo solito, así chiquitito. Pero aún sin embargo, en medio de todo eso, yo logré sacar segundo grado. Segundo grado de estudio. Cuando yo estaba yendo a segundo grado fue que murió mi mamá. Y cuando murió mi mamá, yo me recuerdo que solamente nos dijo, vaya hijito. No, perdón. Antes, cuando se la llevaron al hospital, yo solo medio me acuerdo que mi mamá, quiero recalcar un poquito más antes atrás, cuando ella me puso a la escuela, ella, cuando yo llegaba de la escuela, me decía, vaya hijo, dícteme todito lo que usted ha anotado en su cuaderno. Yo empezaba ya que tuviera a decir las vocales, que me costó descifrar las vocales. Entonces, pero, era bastante rígida conmigo. Tenía un lazo, de esos de mezcal. ¿Lo conoce usted? No lo conoce. El lazo grueso que tengo yo, Saer. El lazo de mezcal. De esos. De esos. Unos nuevitos. Ajá. De esos, esos tenía. Y para que pegaran más bonitos, se mojaban. Yo recuerdo haberlo visto, nuevito. Ajá. Sin desmanearlo, así lo tenía. Ese lazo me cayó en algunas ocasiones. Porque yo no le dictaba todito lo que había puesto en el cuaderno. Porque muchas veces el niño dice, bueno, ¿cómo dice esto? Allí era el primero. Dice, mamá. Ajá. Adelante, ¿cómo dice? No, no podía decir bien. Le ponía, mamá, papá. Papá, ama, a mamá. Hasta ahí, tú vienes. Ya viene eso hasta en la enseñanza. Bueno, entonces, pero si nosotros no aprendemos a leer en esa, en esa forma así, lo que le quiero decir, pues, desde ahí teníamos que empezar. Desde ahí empecé yo a darme cuenta. Que ella quería un buen propósito para mí. Ella decía que quería que yo llegara a ser alguien. Hasta le estoy causando sueño ya, hombre. Me estoy causando aburrimiento. Quizás lo estoy causando. No, hombre, está buena la historia. Vale, pero, lo que le quiero contar, vamos desvelados también. Deje que el desvelado se le quede por el nadie. Bueno, perdóname que le estoy quitando mucho tiempo. No, hombre, está bueno. Es que yo busqué, juntamente con mi papá y mis demás hermanitos, el apoyo de mi abuelito. Ajá. Porque desde el momento que murió mi mamá, cuando le dije yo, voy a retroceder, es porque le quería decir algo, que mi mamá me corrigió antes, bastante, de esa manera, para que yo le fuera un poco, bastante inteligente. Y ella quería que yo fuera una persona superada. Quería que fuera, que llegara a ser alguien. Entonces, este, quería que yo llegara a ser alguien. Decía él. No sé a qué se refería a ella. Pero yo entiendo de que cuando alguien dice, yo quiero llegar a ser alguien, quizás, no sé si algún doctor, algún profesional, 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 sacándole todo. Bueno, pero, pero al final de cuentas, si estoy haciendo este consejo, quizás, muchas veces, no, no, mucho se menciona en esta historia, muy seguida, a los alrededores. Sí. Entonces vengo a darme cuenta de que, quizás, este, este ha sido mi parte. Ahora bien, que les quiero decir, busqué el apoyo de mi abuelito. Cuéntame qué es mi abuelito. Habían dos tías. Mi abuelito ya no tenía mi abuelito. Ya se le había muerto. Mi abuelito tenía dos hijos varones. Y tenía dos hijas en él. Y buscábamos el apoyo de mi abuelito porque tenía esas dos tías. Pero aún sin embargo, las tías, como que donde vieron quien venía, iba acercándose a mi papá con sus hijos, como, ¿qué? Cuatro hijos. Cuatro varones. Cuatro, perdón. Cuatro de familia. Una hembra y tres varones. Mis hermanitos. Quizás cuando vieron eso, como muy bien acercándose, buscando apoyo, buscando refugio. ¿Para qué? Para que nos echaran la tortillita. Quizás sintieron un poco de temor, no sé. Quizás no quisieron valorarnos, quizás no desearon enfrentar la situación. Pero que, lo que les quiero contar es que, de que muy poco, al pasar muy poco tiempo, una de ellas se acompañó. No mucho tiempo después, se acompañó la otra. Se quedó mi abuelito con sus dos hijos, sin el apoyo de una, una, de una ayuda. De una hembra. Y mi papá con sus cuatro hijitos, que es la niña más grande, estaba, no más que ella. Sí, mi hermanita quedó de dos años y medio. De dos años y medio, y mi hermanito último, pero de año y medio. Entonces, ¿qué le quiero decir? Que mi papá buscó ese refugio, pero no lo encontraba. Entonces, ¿qué sucedió? Lo que sucedió es que, no nos quedó más, que echarle ganas a nosotros. A mí, y a mis otros dos tíos. Yo era el mayor. A mí, y a mis otros dos tíos, y mi abuelito. Mi abuelito era el encargado. Mi abuelito se llamaba Marcelo también. De hecho, mi nombre es Marcelo también. Ah, Marcelo. Ah, bueno. Mi nombre es Marcelo también. Él, él se llamaba Marcelo Rivas, y yo, como nieto de él, me llamo Marcelo Rivas también. Entonces, lo que le quiero decir es que, mi abuelito decía, vaya, tenía un hijo que se llamaba Toño, uno que se llamaba Tomás. No, mencionaba, decía, Marcelo, más elevántese. Toño, levántese. Tomás, levántese. Uno a juntar fuego, otro a sacar el maíz. para lavarlo, y otros a, a moler el maíz. Después de ya estaba la masa hecha, otros a echar tortillas. Vamos a usar la masa, echar tortillas. y otros se dedicaban a poner café. Y lo que le quiero contar es que, en estos tiempos, estábamos yendo a una temporada de café. Había una temporada de café que, no sé si conocen ustedes, aquí hubo una finca, cafetalera, aquí arriba. Uh-huh. Desconocen o conocen. Bien. Aquí arriba hay una finca cafetalera. ¿Por dónde? Aquí en Sanacón. Ahí íbamos a cortar nosotros. Cuando estaban mis tías, en casa, decía mi abuelito, Sara O, y es hora que se levanta. María O, se llamaba O, y es hora que se vayan levantando. Ya cantó el gallo. El cántico del gallo, era la alarma para, que todo el mundo, empezara a ponerse en, en movimiento. En movimiento. Entonces, lo que le quiero contar, es de que cuando ya mis tías, se fueron, y el gallo cantaba, yo decía, ¿para qué que canta el gallo? Si no hay quien, nos eche la comida. Pues, sí. Nosotros nos tocaba, que remar en ese tiempo ya. Lo que yo sentía, era un sentimiento. Que no tenía mi mamá. Ya no tenía mis tías. Y nos tocó duro, levantarnos a las cuatro de la mañana, hacer ese movimiento. Hacer ese tipo de movimiento. Desde esa edad, desde la edad de ocho, nueve años para acá, diez años para acá, yo ya he ejercido este movimiento. Sí, o sea que eso, como dice Simba, le ayudó a usted, porque, de esa forma, pues, cuando le tocó hacer esto, con sus hijos, ya no se sintió extraño, pues. No lo comenzó de cero. Ya podía las cosas, es algo muy importante. La vida, bien sabía que esto. Ajá. Porque Dios dice que Dios, Dios hace las cosas por algo. Sí, así por hacerlo. Y tiene un propósito para cada quien. Así es. Y a usted le dio el propósito, de escuchar andar a estos cuatro hijos que tiene. Entonces, lo que le quiero decir, es de que, a mí me, 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 me hace sentirme satisfecho, con mis hijos. Y en alguna ocasión, han venido por ahí, algunas familias, y a ustedes dicen, no, no te preocupes, no, no, ya nos vamos, no te preocupes, nosotros no hemos venido a ponerte en trabajo. No, en que sea un cafecito, no vamos a tomar ya. Porque no es posible. Y la gente, a veces, lo visita a uno, y no dañan que sea un subacito de agua. esto, lo he hecho. Esto lo he hecho yo. Sí. Entonces, ¿qué le quiero decir? Este, me ha, me ha llenado de satisfacción, en la, esta mañana, lo que te ha dado el mío. Gracias. Y, gracias por recibirlo. Y, creanlo que, pues, he dejado mucho que contarles. Pero, de verdad, bueno, a mí me ha gustado la historia, y, como decíamos allí, y decía Simba, pues, muchos suscriptores, se van a identificar. Son historias que, pues, tienen, les ha pasado a otras familias, y a veces hasta peores, ¿verdad? Porque, son historias muy reales, que la vida, pues, nos da. Y, así, pues, de esta forma, como decíamos, de hoy, este, yo lo admiro. Y, pues, lo felicito por el trabajo, y por todo el esfuerzo que usted ha hecho. Y, pues, de esta forma, nosotros, como Canal del Salvador Go, este, hemos venido a compartir, hemos compartido esta bonita mañana. Y, bueno, pues, para mí ha sido un gustazo. decirle que Darwin, ahí anda con nosotros, y anda en buenas manos, ¿verdad? Ahí lo cuidamos, ¿verdad? Pues, gracias a Dios, pues, todos somos bien respetuosos, así como nos ven en la serie, así somos fuera de cámara. Y eso es lo que yo trataba de antemano, de que estuviera en buenas manos. Así es. A ver, vino a hablar el muchacho con usted, dice. Estuvimos platicando un momento, así. Ajá, este, bueno, es algo, pues, que, que también, pues, decirle que, pues, no está por mal camino, sino que, está en buenas manos, allí Darwin, y, bueno, para nosotros ya es parte de la familia. Así es. Nos hace falta cuando ya no, bueno, cuando, pues, no está en alguna serie. Ahorita no, bien, a una nomás ha faltado, ¿verdad? Nos hizo mucha falta. ¿Cuál fue? El día del verano. El día de... Ajá. El sábado de gloria. Ajá, el sábado de gloria. Entonces, nos faltó una serie. Pero, verdad, este, es parte de, de, de nuestra familia, y, y es el consentido del canal, por las, y muchachos del canal, verdad, que, por allí hay una muchacha que cae solo chineado, le gusta andarlo. Ajá. Le gusta chinearlo a Darwin. Ajá. ¿Es verdad? Ajá. 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 Pues, de esa forma compartimos y, de, los divertimos porque, de verdad, este, lo que el canal hace, pues, es divertirnos allí con todos los muchachos. Ajá. A disfrutar allí. Y así, de esta forma compartimos con todos nuestros amigos suscriptores. Así es. y decirles, pues, que, allí comenten, verdad, de esta bonita serie, eh, de este, de estos bonitos videos. Y ya para despedir la serie, pues, este, dejamos allí a Darwin que nos diga también unas palabras. Pues, agradecerles a ustedes porque vinieron aquí a conocer mi hogar, pues. Ajá. Conocer como estoy aquí viviendo. No estoy con mamá, no estoy solo con papá. Así es. Que se desinfece todo lo que ha pasado aquí, con mi papá. Ajá. Y aquí en el que se viene todo lo que ha pasado. Así es. Y este, y aquí con la muchachona también, que ya casi, verdad, ya puede tortillar ya. Poquito. Dice que, si le quito la palabra a ella, es que, puede. Ajá. Pero desde cierto tiempo, acá, decidimos comprar las tortillitas, porque yo he agarrado el mancito a cocerle, ajá, a lavarlo, a molerlo, y, y echar tortillitas, y ella me ha ayudado también. Sí, es que, como que la mujer ya trae el, el, porque yo veo niñas que, desde chiquitos y ya, ya bastante le hayan. Y, bueno, no sé, la mano del hombre es más dura, quizás, para aprender a, a manovrar la, la masa, pero me imagino. Yo creo que es lo mismo. Costumbre. Ajá, digo yo que es algo, como ella va desde chiquita, no, y que la, la mano es bien sensible también. Al rato vamos a hacer una serie, torteando, y vamos a tortear, a ver quién las hace mejor. Como que si nunca me ha visto torteando, que dice que no la pueda. Ah, de verdad. Y de hecho, pues aprendemos a hacer, tortecitas. Pues, sí. Pongo la barra, la pongo las trastes, la pongo barreros, ya, por ejemplo, les digo que las camitas, no sé si, humildemente, pero. Ajá, las ordenaditas. Sí, por lo menos ahí, tenemos ese proyecto empezado. Ajá. Pongo a estar ahí, por veces a pegar unos ladrillos. Ajá. Y como no alcanzamos para seguir, entonces, pero lo cierto es que hasta me ayuda a la ladrilla, a echarlo. Al barril. Al barril. Ajá. Que yo los necesito, en fin. Así es. O sea, son cositas que no las van ignorando ahí. Ajá. Pues así es, y de esta forma, pues hemos compartido y agradecemos, pues, el recibimiento, agradecemos, pues, lo que hemos compartido y, pues, allí, también, agradecemos a los amigos suscriptores que ven todas estas series y les deseamos bendiciones y decirles, pues, que de esta forma nosotros hemos podido compartir en este amanecer aquí con la familia del amigo Darwin, ¿verdad? Así es de que vamos a despedir la serie, muchachos, y nos vemos en la próxima serie. ¡A la próxima! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!